La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Zepagua en Ucayali, Radio Guillabamba en la Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Público en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Lente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radioactiva en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos ponen sus pantallas, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda sintonizarlos. También el Facebook de Santa Rosa, de Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.p, también transmitiendo en vivo este programa. Hoy es 22 de noviembre del año 2021, Día de Santa Cecilia, Día de los Músicos. Un abrazo fraternal a todos los músicos y ahora le saludará Rosa María Palacios, que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en todo el Perú. No sé si está llegando bien mi señal y mi audio, porque estoy lejos. Perfecto, estoy lejos de Lima. Estoy en tumbes en este momento, pero mañana estaré transmitiendo nuevamente desde Lima. Y bueno, no hay tanto sol como el que esperaba, y sé que Lima ha amanecido muy mojada, pero acá estamos. Y va a llover sobre el mojado, porque hay bastante en las noticias políticas este fin de semana. Les adelanto a nuestros oyentes que vamos a estar con el ex ministro de Economía, Miguel Castilla, en un instante. Van a hablar de economía, que es el tema, por supuesto, del día. Y sin embargo, antes, como siempre, tenemos que entrar con las menciones de nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto décimo tercero en América Latina. Según... Audio, me parece que se fue el audio. Perdón, sí se fue el audio. Ya volvimos. Ya volvimos. Yo no lo chequeé nada. Hay que decir en el switcher que por favor no apreten los botones. No he sido yo. Muy bien. Bueno, empezamos. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto décimo tercero en América Latina, según el ranking QS, la TAM dos mil veintidós. Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres, y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima, de Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones con la salud física y espiritual de nuestros pacientes. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Tenemos también Colegio Sagrado Corazón Sofianum. Setenta y cuatro años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de Luz y Verdad. El proceso de admisión para el año dos mil veintidós está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en Luz y Verdad. El colegio privado bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en la Molina Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basadas en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El colegio Santanita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390 Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años, formando en valores cristianos. Muy bien, Aben, esos son nuestros auspiciadores del día de hoy Pero tenemos tanto en la política como en la economía bastantes noticias Y el escándalo ha estado este fin de semana en la minería Quería empezar por donde nos quedamos el viernes Por la moción de vacancia presentada por la congresista Patricia Chirinos Parecía que no era más que un tiro al aire, un globo de ensayo Sin embargo, el viernes, en la tarde, Keiko Fukimori a través del Twitter Anunció que su bancada votaría a favor de la admisibilidad de esta moción Es decir, que con 24 votos de su bancada Más las probables bancadas de Avanza Perú y Renovación Por lo menos había votos de más para presentar la moción Se necesitan 26 votos Se necesitan 52 para admitirla a trámite Es ahí la gran pregunta ¿Tienen los 52 votos? Acción Popular y APP habían adelantado que no iban a participar Tampoco Podemos, tampoco Somos Perú ni el Partido Morado Pero con que Vladimir Cerrón me dé 10 votitos Podrían hacerlo sin ningún problema 8 Las otras bancadas tienen 44 La admisión a debate no significa la aprobación Pero significa que el presidente de la república Tiene que ir a defenderse al Congreso Aun cuando después no alcancen los 87 votos De ahí la seriedad del problema que enfrenta el gobierno Y de ahí, por supuesto La poca seriedad con la que las fuerzas políticas Están discutiendo el tema Como hemos explicado muchas veces en este programa El Perú no tiene en su constitución Una revocatoria del mandato presidencial Eso no existe Tampoco existe juicio político al presidente de la república Saludo por cuatro causas objetivas Señaladas específicamente en la constitución Y ninguna es ser un incompetente Ninguna es arruinar la economía Ninguna es violar el Estado de Derecho Lo que dice la constitución es que el presidente no puede impedir el funcionamiento ¿No es cierto? De los órganos electorales El presidente no puede dejar de convocar elecciones El presidente no puede ser un traidor a la patria Pero salvo esas cositas Que son cuatro además El presidente puede ser un incompetente fatal Para los intereses del Perú Y sin embargo Seguir siendo presidente Sin embargo El asunto se ha agravado Y hay que decirlo con las declaraciones de Mirta Vázquez Recapitulemos los hechos Hace ya unas pocas semanas En realidad Una zona muy convulsionada del sur de Ayacucho Había sido testigo de La quema del campamento de la empresa minera Apumayo Con graves daños Por supuesto Felizmente no a la vida Pero sí a la propiedad Y esas acciones Dirigidas por comunidades cercanas Con dirigencias claramente establecidas Están siendo objeto de investigación Procesamiento Por parte de la fiscalía Como debe ser en un Estado de Derecho Cuando alguien Se mete a mi casa Y me la incendia Yo espero que en un Estado de Derecho El responsable sea castigado Eso no es admisible En esta situación De convulsión social Se presentó la señora Mirta Vázquez A una reunión Para discutir en Ayacucho Los alcances de Un diálogo En busca de la paz social Hasta ahí Todo muy bien Pero la ministra Se adelantó Y en el discurso Les dijo en primer lugar Que eran hermanos Compañeros Compañeras Que luchaban Por la Puridad del medio ambiente Que ella estaba con ellos Que ella era una luchadora Por el medio ambiente también Y que ellos no eran En ninguna forma Personas delincuentes Que habían cometido Algún acto Que tenía que ser procesado Y que el Ministerio de Justicia Los iba a acompañar En los procesos que tenían Había un incendio De todas las instalaciones Y a la ministra No le parece grave Le parece normal Nomás Normalito Hasta ahí Bueno Demagogia pues Porque no puede ser Que una persona diga Que defiende el Estado de Derecho Y que avale actos de violencia Diciendo además Que les va a poner El Ministerio de Justicia Para que sean Sus abogados defensores Y que luego Viene esta famosa historia De las cabeceras de Cuenca Que la izquierda Ha agitado Desde Conga Narcuarana Frente Amplio Donde también Postuló Como ustedes saben Con mi invitada Mirta Vázquez ¿Qué cosa es esta historia La cabecera de Cuenca? La historia es La siguiente Se le dice a la población Que va a venir una mina Y que va a contaminar Las lagunas Donde nace su río El río que pasa Por su chacra Por su pueblo Por su casa Y que van a envenenar el río Y al envenenar el río Sus animales Su familia Su agricultura Va a ser destruida Si a mí me dicen eso Yo también me asustaría muchísimo Porque sería horrible ¿No es cierto? Que cosa tan espantosa Que alguien contamine El origen del agua Que yo tomo Pero el problema Es que esto es mentira Es mentira Una y otra vez La minería informal Sí, por supuesto Que no tiene ninguna regulación Tira de todo al río Los desagües urbanos Que no tienen ninguna regulación Destruyen los ríos Por supuesto que los destruyen Si no, miren Miren nomás El río Madre de Dios Que cruza Puerto Maldonado La primera vez que llegué ahí Dije Un pescadito del río Me miraron Y decían No, acá no No se puede comer nada Que salga del río Madre de Dios ¿Por qué? Porque toda la minería informal Tira todos Sus desechos tóxicos Al río Es de la minería informal Pero la minería formal No tira nada Tóxico al río Tiene planes Presenta estudios De impacto ambiental Utiliza menos del 1% Del agua Que ese río puede generar Está absolutamente Regulada Pero repiten La mentira Y la mentira Y la mentira Y de esa mentira Ha vivido la izquierda Durante mucho tiempo Porque hay ONGs Que se dedican a esto Y en eso Hay que decirlo Vladimir Cerrón Tiene razón Porque las denuncias En su plan de gobierno Por estas razones Viven de esto De mentirle Sistemáticamente A la población Diciéndole Que una mina Que se instala En la cabecera De cuenca Que es un concepto Completamente gaseoso Porque Todos los Andes Son cabecera de cuenca ¿Ok? Si yo estoy A 4000 metros De altura La gota de agua Que cae Lo cierto Del cielo O se va Para el Atlántico O se va Para el Pacífico Pero lo tengo Acá al lado Por definición Tengo una cordillera La mitad se va Para acá La mitad se va Para allá Todo es cabecera De cuenca Todos los Andes Son cabecera de cuenca Lo que quieren Los antimineros Es que no haya minería Entonces yo te digo Todo es cabecera de cuenca Ahí donde nace un río Todos los Andes Son nacimientos De los ríos de la costa Y de los ríos Que van hacia la selva Todos los Andes De nuevo Imagínese un techo así ¿No? Yo boto una gota de agua La gota de agua Se va para acá Se va para acá Para cualquier otro lado Y ahí nace pues Aquí y acá Esa mentira Es la mentira Que sostiene la ministra Y la cree ¿No? Porque ella claro Ha sido luchadora ambiental Y se cree la mentira completa Pero es una mentira La minería formal No contamina Esa gota de agua Que cae O para la selva O para la costa Y el problema Es que esa mentira Es la que sostiene La protesta social En el sur de Ayacucho Y en vez de ir A hacer docencia Y explicarle a la población Que esa agua No está contaminada Por la minería Formal Va a Ayacucho Y les dice Con toda tranquilidad Que no se preocupen Que esas minas Ya están cerrando Ya están cerrando Que tienen un plan de cierre Y que como van a cerrar El gobierno Y lo pone en Twitter No va a permitir Ninguna renovación Aplazamiento Alteración del plan de cierre Como si estuviera escrito En piedra El plan de cierre Y son cuatro Vamos a repasar Las unidades Inmaculada Y Payancata Que pertenece a la empresa Menera Hoshio Que lista en la bolsa De lombres Esta mañana Ya tenemos la noticia Porque en Londres Hay seis horas más Que se ha destruido El valor de la acción De Hoshio A la mitad Por la señora Mirta Vásquez O sea El accionista inversor Fuera del Perú Son millones de accionistas En el mundo Fondos institucionales Etcétera Hoy Esta mañana Su acción vale la mitad El jueves El señor presidente En el Cade Le decía Inversionistas Vengan al Perú Acá hay seguridad jurídica Bueno Esto es lo que piensan Los inversionistas De la seguridad jurídica Del presidente de la república Y de Mirta Vásquez Que dijo lo mismo Y del señor Pedro Franck Que está mudo Que está mudo Y que debería comenzar a hablar Esto es lo que piensa El mercado internacional De su seguridad jurídica Señor Cero vale Cero vale Cero vale Porque acá tenemos Un indicador Clarísimo No me estoy inventando Nada Entrega la bolsa No Todavía son Muy temprano Para ver la rueda En Lima Van a destruir Las empresas mineras Hoy Apumayo Pertenece a una compañía Minera más pequeña Que se llama Compañía Minera Apumayo Y Breapampa Pertenecía A Buenaventura Y fue vendida A una empresa Más chiquita Que se llama Samy Que tenían la intención De seguir recuperando Todo el mineral Que pudieran sacar Porque Ya lo han explicado Durante el fin de semana La CONFIEB La Sociedad General Nacional de Minería Todos los expertos Que ustedes han visto En televisión ayer Cuando yo Comienzo Mi proyecto minero Comienzo Al comiencito Digo Mire Voy a explorar De aquí Hasta aquí ¿Ok? Este es mi estudio Impacto ambiental ¿Me lo aprueba ¿Quién? ¿La señora Mirta Vázquez? ¡No! No me lo aprueba La señora Mirta Vázquez Hay una institucionalidad Técnica Que depende De El Ministerio de Energía Y Minas No de la señora Y de las autoridades Ambientales también Entonces me dicen Ok Tienes Por decirles Trescientas hectáreas Hago mi exploración Voy a explorar Solo cincuenta ¿Ok? Perfecto Ah mira Encontré Para lo que he encontrado Me proyecto A X años Veinte años Y te presento Mi plan de cierre Y la garantía Que te doy Para esos Veinte años ¿Ok? Pero resulta Que en el camino De mi concesión Que es más grande Que las cincuenta hectáreas Digo Voy a explorar La siguiente cincuenta En la misma unidad Porque la beta sigue Entonces te presento Un nuevo estudio Amplío Me estudio Impacto ambiental Me lo apruebas Y continúo No Cierre Largo Largo Oiga Pero hay mineral Allá abajo O sea Hay un mineral Que es muy bueno Para el país Porque de esa platita Es donde Pedro Francki Logra el crecimiento Del país Si no No hay crecimiento El trece por ciento De crecimiento De este año Es espalda De la minería Y de los precios Que vuelan afuera Y eso es otra cosa Yo puedo tener Este plan Pero resulta que El precio Se vino abajo Y sacar el mineral Me cuesta muchísimo más Muchísimo más Que lo que voy a ganar El mineral No se va a ganar En ninguna parte Aguanto Restrinjo Mis operaciones Las reduzco Pido Una postergación Del plan de cierre Porque estoy esperando Un mejor precio Y eso le conviene No solamente Al empresario Le conviene Al Estado ¿Por qué? Porque a mayor precio Mayor impuesto A la renta Mayor impuesto A la renta Mayor canon El esquema Está hecho Para que todos Ganen No para que Todos pierdan Entonces la señora Mirta Vázquez Les dice Se cierra No se posterga nada ¿Y los trabajadores? Ah, le interesa Un pepino A los trabajadores No son de acá No son de acá Son de acucho Bastante gente Bastantes familias Dependen de la minería Se calcula Que solo entre Estas cuatro operaciones Hay cincuenta mil Personas dependientes Ah, no le importa No, no, no Luego de la conferencia De Confiepa El mediodía del sábado PSM saca un aviso Con unas fechas Y dice A Pumayo Tal fecha Habría Pampa Tal fecha Inmaculada Payancata Cada una con sus fechas Que se prolonga Hasta el dos mil cuarenta Creo, por si acaso Que cierre Poscierre Eso es lo que dice La solicitud Es como si usted Tuviera una bodega Y va a la municipalidad Y pide su licencia De funcionamiento Y se la dan por un año Y la municipal Les dice Ah, perdón Usted Cierra Cuando termina el año O sea, señor Pero yo voy a renovar Pues mi licencia Porque es mi derecho Es mi derecho Y la licencia Puede ser para una fábrica Para un restaurante Para una bodega Es mi derecho Y si yo Cumplo los requisitos Usted no tiene discreción Alguna Para cerrarme Porque eso es un abuso De poder Usted no me puede Cerrar mi negocio Si yo cumplo Con los requisitos ¿Y quién va a verificar Que yo cumple con los requisitos? La institución Que está prevista En la ley No la señora Primera ministra Porque ella no es La emperatriz del Perú No es reina Igual Pedro Castillo No tiene Tiene sombrero No corona Hay leyes Con toda razón Las empresas Han salido a decir Se ha violado El Estado de Derecho Nadie nos ha notificado De nada De nada Y nos enteramos Por las redes sociales Que vamos a ser cerrados ¿Quién le va a pagar Las indemnizaciones A los trabajadores? ¿Quién va a hacer Todo eso? Disculpen Y luego Mirta Vázquez Ha salido No, no, no Todo se va a hacer Conforme a ley Y con la seguridad jurídica Ahí tienes tu seguridad jurídica En la Bolsa de Londres Es gravísimo Lo que ha hecho Mirta Vázquez Para la economía peruana Es un Masazo Ya las noticias Venían malas La portada de gestión Hoy 4.238 millones De dólares Han salido Este trimestre Del Perú Y estos eran Ahorros Destinados a la compra De inmuebles ¿Ok? Y a la compra De ahorros Fondos mutuos Etcétera El ahorrista peruano Que tiene La libertad De hacerlo Por constitución Por eso no queremos Que se cambie Porque el libre flujo De capitales Es una garantía De la constitución Del Perú Ese ahorrista peruano Se está Yendo del Perú No quiere invertir En este momento Hay planes familiares Para comprar Una casita Un departamento En otro país Para que te comiences A generar La posibilidad De tener una residencia En el extranjero Y además Puedas tener Una renta Que nadie te va a quitar Pero eso no es lo más grave Lo más grave Es que ya habían salido Eso lo ha contado Julio Velarde Varias veces En los dos trimestres Anteriores 15.548 millones De dólares ¿Qué cosa representa eso? Una cifra bien grande ¿No? Nueve veces Lo reportado En el 2020 Nueve veces Lo reportado En el 2020 Ha salido del Perú Esa es la seguridad Judíaca De mi trabajas Esa es la predictibilidad La predictibilidad Significa que Si yo cumplo Con unos requisitos Y voy a La autoridad La autoridad Me tiene que dar Lo que yo le pido Eso es lo predecible Si yo firmo Un contrato Lo predecible Es que la otra parte Cumpla Si yo Solicito Una concesión Del Estado El Estado Me da la concesión Porque yo cumplo Con los requisitos Sin cumplir Algún requisito Me puede Multar No sé Yo tengo que pagar Mi multa Eso significa Que pierdo La concesión Porque es predecible Que yo tengo que pagar Mi multa Y si no pago Mi multa Me embarga Paso a coactiva Pero no me quita La tienda ¿Se dan cuenta? Reitero Mirta Vázquez Ha ido A ganarse El voto popular Muy bien Y ha dicho Ay Qué trome soy Si ya van a cerrar Entonces ya les cuento Que yo la cierro Pues total Igual ya van a cerrar Y les cuenta Que ella está cerrando Las minas Que contaminan ¿No? Las cabeceras de cuenca Una demagogia De mamey Y no se da cuenta Porque probablemente El ministro De Energíminas El que no iba A las reuniones Y ahora va No le ha explicado Cómo funciona El derecho minero Y ha terminado Mintiéndole A la población Mintiéndole A las empresas mineras Y mintiéndole A todo el país Ha mentido En todas las formas posibles Yo espero que rectifique Porque podría ser Ignorancia ¿No? Esa sería La Digamos La explicación Venébola ¿No? No sabe Nada del derecho minero No lo han explicado Pensó que políticamente La CIA Quedaba bien con todo Esto tal La mini iba a cerrar igual Ah, perfecto Entonces le decimos Que ya van a cerrar Ah, bravo Mirta Vázquez la cerró Igual iban a cerrar Esto no funciona así Para Inmaculada Hoshy le había anunciado ya Una inversión Multimillonaria Hasta el año Dos mil cuarenta y uno ¿No? Así como También Cuatro mil millones de dólares Hoy la acción De Hoshy Vale la mitad Tenemos que se recuperen Los próximos días Porque todos queremos Lo mejor para el Perú Y si a las empresas Peruanas les va bien Tributan Más Se dan cuenta Y cuando las empresas Peruanas Tributan más El Estado Peruano Recauda más Y puede hacer Más Si las empresas Peruanas Tributan menos El Estado Peruano no puede hacer Nada ¿En qué cabeza Cabe Tirarte la rentabilidad De una empresa Peruana? ¿Pero en qué cabeza? Pésimo todo Obviamente Esto va a tener Una repercusión En el tema De la moción De vacancia El Congreso No va a censurar A Mirta Vázquez Porque no quiere Disolverse No lo va a hacer Tal vez Al ministro De Regí Minas A otro ministro Porque no se quiere Disolver Al que van a tocar Va a ser Presidente De la República Y meterte Con la seguridad Jurídica En la crisis En la que estamos Es un asunto Gravísimo Gravísimo Lamentablemente Ella ha terminado Asociando los dos temas Y dándole La razón A mucho Empresario Pesimista Histérico Que ha habido En los últimos meses La gente Que tiene Alguito En esta vida Tiene todo El derecho A pensar Esta mañana Bueno Si a Hoshi Le quieren quitar Su mina Porque no me van A quitar Mis ahorros A mí Yo no soy nadie No tengo Ni cómo Defenderme Eso es lo que Crea la inseguridad Jurídica Una sensación De desprotección Universal Sobre la base Reitero De una Mentira Porque lo que Se tiene que hacer Con una comunidad Que digamos Está muy Asustada Supongamos Que el miedo Es real De que le Contaminen El agua Que toma Es decirle No hay ninguna Contaminación De la minería Formal Y si lo hubieran La sancionamos En el acto Aquí lo que Sucede Es otra Cosa Hay un Discurso Que en el Pasado Mirta Vázquez Tuvo Y al cual Es muy Leal Miren Ustedes En el caso De Conga Se trajeron Expertos Internacionales En agua Que le Explicaron A la comunidad En todas Las formas Posibles Que científicamente No había Ninguna Contaminación Del agua Por explotar No importó Porque la ciencia No le importa A la izquierda Le importa un pepino Ya lo hemos vivido En la pandemia No les importa La ciencia No les importa La verdad Les importa Al final del día Generar Una Controversia Agudizar Las contradicciones Y generar Un conflicto social Ese es el problema Ahora Lo que pasa es que Ahora están en el poder Entonces ya no les conviene El conflicto social Pero no hay Ninguna Contaminación De minería Formal Hoy No regulada No conoce No conoce Nadie Es toda una mentira Es una estigmatización De una actividad productiva Ayer la Ex congresista Rocío Silva Santistivan Decía que yo tenía Un sesgo Pro extractivista Por supuesto No quiero que mi país Se muera de hambre Y no tengo la culpa De que el poder Haya caído en manos De gente Antiminera Imagínense ustedes Que fueran Antiagrícolas Nos morimos de hambre De ahí Sí de verdad Estos son Antimineros Que es la minería La principal fuente De ingreso Del estado Peruano Sin eso No come el país Y quieren matarla ¿Qué hacemos? Los peruanos Vamos a hacer una pausa No a ver Porque ya es un poquito tarde Y va a estar con nosotros El ministro Miguel Castilla Teníamos Cuando lo invitamos La semana pasada Algunas noticias positivas Que compartir Vamos a compartirlas ¿No? Un crecimiento inesperado El Banco Central de Reserva ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos una complicación Pero vamos a hablar De todo eso con él Después de la pausa No sé si hay alguna Pregunta del público Abel Sí Respecto al tema De la vacancia Este Hay que Volver a repetir Que Este En nuestro país No existe El juicio político Algunas personas Dicen Que Este Que bien Que vaya a hablar El presidente allá Pero eso sería Un juicio político ¿Verdad? No existe En nuestro país El presidente A ver El presidente puede ser vacado Por una grave indignidad moral No por ser un incompetente O como decía Patricia Chinos Porque no distingue El bien del mal Cuando no distingues El bien del mal Él es un inimputable Tienes una grave alteración De la conciencia Y necesitas Un peritaje psiquiátrico Es decir El presidente está loco Es lo que ha dicho Una persona que no distingue El bien del mal Está loco Es psicópata Eso necesita Un peritaje psiquiátrico ¿Le han hecho Un peritaje psiquiátrico A Cristiano Castillo? Yo puedo considerar Que es un incompetente Pero eso no lo hace Un psicópata No lo hace loco O sea Y además A nadie se le declara Loco por mayoría ¿No? O lo van a declarar Loco por mayoría En el Congreso Hay un solo caso En América Latina Que es el caso Bucarán En Ecuador Y el Congreso Lo declaró Loco por mayoría Es un caso Que se estudia Derecho constitucional Como anecdótico No distingue El bien del mal Es lo que permite Que una persona Sea inimputable Yo no puedo juzgar Y condenar Por un delito A una persona Que no distingue El bien del mal Lo tengo que mandar A un establecimiento Psiquiátrico Porque no distingue El bien del mal Cuando hablamos De incapacidad moral Hace mucho tiempo El padre Norberto Estrónago Obispo De De Luligacho Chosica Teólogo Muy reputado Nos decía La incapacidad moral Es eso Es la ausencia De La distinción Entre bien y mal Y eso Es una persona Incapacitada Incapacitada Para gobernarse A sí mismo Desde el país La conciencia moral Se adquiere Aproximadamente A los siete años A los siete años Un niño Ya tiene razón Entendimiento Para distinguir Lo que está bien Y lo que está mal Aunque desde muy niño Antes Un niño va aprendiendo Por Las Indicaciones De sus padres Qué cosa es bueno Y qué cosa es malo Pero adquiere Ya se supone Que a los siete años Adquiere una conciencia Moral propia Siete años Y a los dieciocho El estado peruano Y otros estados A veces a los veintiuno A los veinte A los dieciséis Asume Que ya tienes Capacidad plena Para distinguir Para distinguir el bien Del mal Y por eso Ya eres imputable De un delito Que yo sepa Presupuesto Presupuesto Que puede cambiar Ah claro Que puede cambiar Podemos traer Impeachment De los Estados Unidos Y ese Y ese sí es un juicio Político Que no lo tenemos Nunca Nunca En doscientos años De tradición republicana Hemos tenido Impeachment En el Perú Nuestro presidente Ha sido muy protegido ¿Para qué? Para garantizar Su permanencia En el tiempo Ustedes dirán Bueno La historia republicana No ha garantizado Eso Es verdad La historia del Perú Siglo diecinueve Siglo veinte No ha garantizado La permanencia En el tiempo De los presidentes Y hemos estado Este Cocidos Por golpes de estado Pero lo que dice La constitución Y la tradición Constitucional peruana Es que no hay impeachment Si lo quieren inventar Tienen que regularlo Y tienen que modificar La constitución Con ochenta y siete Votos En dos legislaturas No con una asamblea Constituyente Tampoco se puede Tampoco se puede La constitución No prevé Una asamblea Constituyente Para su reforma Tampoco prevé Y además Por favor Hay el artículo Que dice Que se puede vacar Sí Pero ese Se puede vacar No significa Se puede revocar Ni se puede Enjuiciar No es Lo mismo Lean su constitución Por Dios Muy bien A ver Vamos a la pausa Y regresamos Vamos a la pausa Y regresamos Pero antes Queremos agradecer A José De Misión Viejo En Estados Unidos Que entró Al Paypal Para Dejarnos Su donativo Muchísimas gracias José En Misión Viejo Estados Unidos Y también A todos los que Pueden entrar Al Paypal Pues Entren a la página web De Radio Santa Rosa Y decirles que también Tenemos una rifa El 10 de diciembre Pueden acercarse Al agente BSP 193-2200353-087 Y el voucher Enviarlo al 959679662 Nos vamos Porque ya nos está esperando El ex ministro Luis Miguel Castilla Adelante Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A pensar más a través De las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Lima Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Sepagua Radio Cayari Quillabamba Radio La Convención Perdón La Convención Radio Quillabamba Y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Además se une también Huánuco Radio Huánuco Yacucho Radio La Voz Yacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimaguas Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Lampa Radio San Valentín Cerro Apasco Radio Activa Huanta Radio Continental Onda Digital TV Nos pone sus pantallas Y también AM Tagua Nos pone en podcast Para que se escuche el programa En cualquier parte del mundo Las plataformas móviles De Facebook De YouTube Y también la página web Adelante Rosa María Muy bien Estamos con El ex ministro de Economía Director de Videnza Consultores Lo habíamos invitado La semana pasada Para hablar Del BCR Del crecimiento Teníamos buenas noticias Presidente Salen Cade Que venga la inversión Que venga la inversión Seguridad jurídica Ante todo Y la cosa Y la cosa se puso fatal El fin de semana ¿Qué tanto de crecimiento hay? Como hemos conversado otras veces Y cuánto hay de rebote ¿No? Sí Rosa María Muchas gracias por la invitación A ver El crecimiento Es mucho más alto Que el esperado Nadie creo que se prevería 13% este año Pero la verdad Se ha dicho Que responde A tres A tres aspectos Que tienen Creo yo Poco que ver Con la gestión actual Uno obviamente Es el rebote estadístico Un rebote muy muy fuerte Más fuerte De lo que se pensaba Lo segundo Es que los precios De las materias primas De los commodities Que exportamos El cobre Están Altísima Están en niveles altísimos Y eso impulsa La economía Y lo tercero Es que no se ha dado A la famosa Tercera ola hasta ahora Dios quiera que no se dé Porque el proceso También de vacunación Ha avanzado De manera satisfactoria Esos tres aspectos Y quizá Lo más Imputable Al gobierno Sea la continuidad En el proceso de vacunación Explica esta buena dinámica Ahora Si uno ve La proyección futura Y especialmente Los siguientes Dos, tres años El problema Es totalmente distinto Entonces yo creo Que hay que Dotarle De realismo A la proyección Es cierto Empezamos bien Pero poco Tiene que ver Con lo que Ha hecho el gobierno Es mucho inercial Diría Predominantemente inercial El crecimiento Que estamos viendo Ahora Frente a esto Hay algunas acciones Que está tomando El gobierno La primera Un reparto De nuevo De bonos Bono Yanaepay Bono familiar Bono 600 soles El año pasado Se entendía Esta política En la medida En que Claro El Estado Me prohibía trabajar Si el Estado Me encierra Y me prohíbe trabajar Me tiene que arrecomer Pero en este momento Sin Una pandemia Con cuarentena No se entiende Esta política Salvo que se quiera Generar una clientela Una clientela La verdad Un poco díscola Porque igual La gente recibe El bono Y no necesariamente Le da su apoyo Al gobierno ¿Por qué Continuar Con esta política De bonos Que el Perú Nunca ha tenido Sino más bien De programas Focalizados De alivio A la pobreza Creo que se presta A la interpretación Que dice Que hay un tema Clientelar Pero una cosa Curiosa Es que Lo que el gobierno Plantea Recaudar En una supuesta Reforma tributaria En un año En el año 2022 Es lo que ha repartido Hasta la fecha En transferencias En los tres meses Que lleva de gobierno A ver Los 5200 millones De bonos Y anapay Es un presupuesto Muy muy alto Para un solo programa De una sola vez Entonces darle Sostenibilidad A esto Es Es bien difícil Y creo que Lo que el gobierno Está haciendo Lamentablemente Yo coincido Esto es no sostenible Y no soluciona Los problemas Y es extemporáneo Porque ya la economía Creciendo al 13% Entonces Digamos Hay bolsones Que están Con problemas Y hay que Digamos Apoyarlos Ciertamente Pero no está Como para tirar La casa Por la ventana Y esto Lamentablemente Ha tenido Econ al Congreso Porque el Congreso Si ve Que el gobierno Gasta y gasta y gasta Bueno ahora le pide Pues un montón De plata Ahora que está cerrando La ley de presupuesto Entonces yo creo Que no mide un poco Sus actos Y trae consecuencias Lo que está haciendo Y definitivamente No Es lo aconsejable Y curiosamente Se agarran De recomendaciones Del Fondo Monetario Del Banco Mundial Que anteriormente Eran los malos De la película Para ahora Porque son recomendaciones Globales Que se le dan A los países En general Pero siempre y cuando Manteniendo La solvencia fiscal Y lo que está haciendo Es que se está minando Poco a poco Esta credibilidad En el manejo fiscal Del país Y esto no es Consejable Exactamente Querían añadir El elemento Del Congreso El próximo año De elecciones Regionales Y municipales Varios partidos Varios congresistas Quieren apoyar Ya sea Sus partidos O sus movimientos Regionales Colocando una cantidad De obra pública Enorme Sin tener Iniciativa de gasto Y un gobierno débil Porque es débil ¿No es cierto? Está cediendo Sin ningún problema A proyectos Que tal vez Ni siquiera Se llegan a ejecutar Pero todo esto Está generando Un déficit fiscal ¿Cómo se va A aprobar Un presupuesto? Se está prohibido Por la constitución Que tenga Un déficit fiscal Además hay unas reglas Fiscales Que en teoría El señor Frankie Dijo que se iban A volver a respetar ¿Cómo se va a manejar esto? No, no, a ver Uno puede presentar Un presupuesto Que esté deficitario Lo que pasa Que la diferencia Es deuda Es endeudamiento Entonces los ingresos Que incluyen Los tributarios Y los de endeudamiento Y otras fuentes Tienen que equiparar A los egresos O sea El presupuesto Tiene que estar equilibrado Es distinto A que hay un déficit fiscal Puede haber un déficit fiscal Este Y eso Consecuencia De Digamos Del menor crecimiento De los ingresos O mayor gasto Entonces El gobierno Plantea una reducción En el déficit Pero esta reducción Por ejemplo Este año Que va a ser mayor De la esperada Responde Yo diría A temas Que tienen poco Que ver También con La propia acción Del gobierno Uno Tiene que ver Con pagos excepcionales De que han hecho De deudas Que están aún en litigio Y eso se ha gastado En su totalidad Ha habido también Impuesto a los dividendos Por adelanto En repartición De utilidades Y dividendos Que eso ha generado Mayor caja Ha habido una mayor Regularización Y la depreciación Ha hecho Que el pago De aranceles Y de IGB importado Este aporte más Al fisco Entonces hay como una Ingresos extraordinarios Que se han dado En la coyuntura Pero que difícilmente Se van a mantener A ese futuro Entonces Yo creo Que el tema No es tanto En el corto plazo De que vayamos A una farra Este fiscal Porque eso sería No es cierto Porque tenemos Ingresos excepcionales Pero si comenzamos A matar A la gallina Que pone los huevos De oro Ahuyentando A la inversión En particular A la que nos alimenta En gran medida Que es la inversión Minera Por ejemplo Entonces vamos A tener menos ingresos Y lo que se le reclama Al gobierno Son dos cosas Una Es que Tiene que tener Una visión De largo plazo Ellos han puesto Unas metas Fiscales Una regla fiscal De un año El año entrante Y se le reclama Tener una proyección De cinco años Como lo tienen Todos los gobiernos Y lo segundo Es que ha estado Haciendo incorporaciones Cuestionadas De recursos excepcionales Al presupuesto Esto Ha concitado Que el hoy Director del Banco Central Y presidente Del Consejo Fiscal El exministro Oliva Reclame De que se está vulnerando El marco macrofiscal Del país Esto lo han llevado Al Congreso Y aún queda pendiente Digamos que se delibere Y se determine Esos secretos de urgencia Que nunca se han hecho Excepto una excepción En la época del niño Se haga Entonces Hay como un Deterioro En el manejo fiscal Del país En la parte institucional Este Y en el corto plazo Yo no vería problemas Pero en el largo plazo Sí Porque va a haber Menos crecimiento Menos actividad Recaudadora Y este Y señales obviamente Que están ahuyentando A la inversión Y eso En la visión De mediano plazo Si está pasando factura Al país Incluso su capacidad De mantenerse Como una economía Solvente Como la que somos En la actualidad En este contexto El presidente Perdón El ministro de economía Tiene sobre la mesa Un pedido de facultades Tributarias Cuando uno es ministro En verdad Pide cien Para que te den pues Cincuenta A veces te dan Veinte ¿No? Pero el problema Es que los cien Que ha pedido El señor Frankie Son muy peligrosos Y da ganas De no darle nada O sea Si yo fuera congresista Diría En estas circunstancias Darle facultades Tributarias Al señor Frankie Es muy peligroso Porque además Con medidas De reforma Al impuesto A la renta Que son muy Impopulares Para la clase media ¿Debe el Congreso Darles Las facultades Como él las pide? ¿Cuál es la posición Frente a esta solicitud? Yo creo que Hay que también Ponderar Porque hay elementos Que son Digamos Positivos Dentro del paquete Porque es una ley Ómnibus No solamente Tributarias No hay otros aspectos Yo creo Que A ver Una cuestión Que Luis Alberto Arias De hecho Lo comentó El otro día En la comisión De economía A la cual Yo también fui Y participé Dando mi opinión Es que nunca En la historia Del Perú Jamás Se le han dado facultades A un gobierno Para que incremente Tazas de impuestos Nunca Entonces sería La primera vez Que esto ocurre Incluso teniendo mayoría Uno no lo pide Porque es una prerrogativa Y tiene que haber Un nivel de escrutinio público Para que no se le pase La mano Pues al Al MEF Y al gobierno Evidentemente Entonces es un primer tema Y lo segundo Es un tema Del timing Digamos Este La economía está saliendo Pero todavía El mercado laboral Está siendo muy Está todavía Muy precario Hoy salió Digamos Unos datos Interesantes Que ponen Que la falta de empleo El costo de vida Es lo que más preocupa Digamos A los peruanos Y que Por la pandemia Todavía los ingresos Formales Urbanos Están Veinte por ciento Por debajo De los niveles Pre-pandemia Entonces Ir hacia una Hacia una Reforma Que Incremente Los ingresos Una política Contractiva Fiscal No es lo más Aconsejable Lo segundo Es Sobre los formales Sigue pesando Todo Digamos La actividad Y lo tercero Que me parece Que es importante Es que a veces Nos olvidamos Que el problema Central Es el incumplimiento Y si uno Sube las tasas Lo que genera Es más incentivos A incumplir Que es justamente El problema Que quieren Combatir Entonces Por estas razones Creo yo Sacando los elementos Positivos No conviene Dar esto Y el gobierno Está en problemas Porque ya se ha Comprometido Quizás Y le queda un mes Para hacer los cambios Al impuesto a la renta Si no No son aplicables Para el año entrante Si no pasarían Al año veintitrés Entonces Lo que yo creo Que se debería hacer Es rápidamente Definir Qué elementos Se pueden dar Facultades Los elementos No polémicos Y priorizar Los proyectos De ley Para que se disputan En el Congreso Y así continuar Por ejemplo Yo creo que Grabar la minería En la actualidad No tiene absolutamente Ningún sentido Cuando la minería Está dando Recaudación fiscal De manera importante Este año Se está triplicando La recaudación Tributaria Y podríamos caer En un tema De falta de competitividad Y se les puede pasar La mano Y ser confiscatorios Entonces esto Más lo que ha ocurrido El fin de semana Creo que no Es un coctel Complicado Por decirlo Señor ministro Vamos al fin de semana Hoy en la mañana Desde Londres Ya tenemos Los datos La acción de Hoshin Casi se redució A la mitad A la mitad Eh Y ellos son los propietarios De Inmaculada Y Payacanta Dos unidades mineras Donde tenían Planes de expansión Esto Después de que el jueves El presidente de la república Se presenta al CABE Y le dice Al mundo Vengan los inversionistas Al Perú Y una acción De la primera ministra Ha destruido O sea Para que entienda la gente La empresa Vale la mitad Esta mañana Por un acto De la ministra El fin de semana O sea Es Imagínate Que tu empresa Vale cien Ahora vale cincuenta En un día ¿Qué seguridad Le puede ofrecer El estado O sea En este momento Este gobierno No digamos El estado peruano Pero este gobierno Al inversionista Después de lo que ha pasado No, no Es increíble Porque esto es un patrón De comportamiento No es un acto aislado Pasó con el tema De camisea Cuando estaba Digamos Ha pasado Cuando está en Nueva York Y vuelve Y ahora Pero esto es muy muy grave Porque no solamente Ocurre esto Y es muy lamentable Porque el mundo Nos está viendo Sino porque El precedente Que crea Es nefasto Porque ahora Ya se ha visto Que la única forma La única forma De lograr Las reivindicaciones sociales Es obligando Al gobierno A prohibirse Actividades Yéndose contra El estado de derecho Y esto es Sumamente complicado Quizás hasta más complicado Que un incremento En impuestos A las mineras Porque entonces La palabra del estado No vale absolutamente nada Nada Y lo que hace esto Me imagino Los señores de Newmont Que estaban Decidiendo Si ampliaban Digamos Sulfuros de Yanacocha Bueno Estarían pensándolo Dos o tres veces Es una inversión importante Pero esto es Es muy malo Cualquier acción Unilateral Que haga un gobierno Acaba siempre mal No acaba bien Y además Partamos de una historia Que usted conoce bien Porque usted era ministro En la época de Conga Esta historia Este cuento De las cabeceras de Cuenca Todos los Andes Son cabeceras de Cuenca Ustedes trajeron Expertos internacionales De agua Con el ministro del ambiente Hicieron las mediciones Le explicaron a la población Que no había ninguna Contaminación por la minería Formal Es más Hay otras unidades mineras Formales en Cajamarca También en Cabecera de Cuenca Y no pasa nada Pero es un cuento Que la izquierda Ha manejado muy bien Y la ministra Vázquez Es tributaria De ese cuento Entonces El problema Es que si yo vivo En una zona Donde la autoridad Me dice Que me van a contaminar El agua Sí pues claro Yo estaría también Muy preocupado Pero es mentira Y el problema Es que esta mentira Que es el origen De toda la historia No ha sido Digamos Bien trabajada Por el Estado peruano Es una mentira Manejada por La izquierda Antiminera peruana Desde siempre Marco Arana A la cabeza Desde hace 20 años Ese es el problema Y eso es porque La ministra Vázquez Bueno se cierra todo Y ya está Listo No hay minería No hay contaminación Y no hay Y no hay empleo Y no hay crecimiento Ni ingresos No hay tributos No hay nada Obviamente Pero ni siquiera Es una falsa dicotomía Porque tú puedes decir Bueno Si queremos tributos Y empleo Va a haber que contaminar Pues el agua del río No es verdad No es verdad No es verdad Porque estas empresas Especialmente Digamos como La de Hoshield Y otras Que tienen proyectos Que te cotizan En las bolsas Tienen que cumplir Estándares Socioambientales Muy elevados Porque si no Se penaliza la acción O simplemente Cualquier tipo De financiamiento O proyectos No se da O sea Yo creo que Es un discurso Muy muy Digamos Desactualizado El hecho Que las grandes mineras Contaminan No pueden contaminarlo Y si Por ahí Hay un accidente O pasa algo Hay entidades Fiscalizadoras Está la UEFA Estado Sinermin Está el AMA Digamos que Tienen una labor Y hay sanciones Y hay planes De contingencia Que se manejan Entonces Esta bandera De no hacer minería En las cabeceras De Cuenca Es muy Muy peligroso Porque de alguna forma Se está pensando En crear toda una zona De exclusión En todos los Andes Peruanos Es que yo le expliqué Al público temprano En la cordillera Cae una gota de agua ¿No es cierto? Y la mitad se va Al Atlántico Y la mitad se va Al Pacífico Todo es cabecera En Cuenca Absolutamente todo Porque estás En la cordillera Correcto Ese es un problema Esa es una cosa Muy complicada Y creo que Hay que olvidarnos Que la Premier Digamos Tiene un antecedente De ser antiminera En Cajamarca Ella trabajó Con el El ex cura Arana Digamos Y era su Leitmotiv Era bajarse La minería Con estas Digamos Banderas Que son Digamos Medias verdades O a veces Mentiras Descaradas Frente a la población Y genera esas expectativas Y lo otro Es también El mito del agua Tenemos muchísimo Recurso hídrico En el país Y la minería Consume menos del 1% Rosa María Menos del 1% Y hay unas pérdidas Gigantescas Lo que se necesita Es un ordenamiento Del recurso hídrico Entonces hay mitos De que la izquierda Los movimientos Antiextractivistas Enarbolan Que lo que acaba Es creando Presidentes complicados Y empobreciendo A las regiones Entonces a Ayacucho Le va a pasar lo mismo Que le pasó a Cajamarca Cuando se canceló El proyecto Conga Se va a entrar En una severa Recesión Porque uno no puede Subestimar Los encadenamientos Y el empleo indirecto Que ocasionan Y que Digamos Jalan estos proyectos De minería Más allá incluso De todas las contingencias Y el efecto dominó Que esto puede ocasionar En el resto del país Entonces es muy Muy Es gravísimo Lo que ha pasado Y ojalá Que la Premier Reflexione Porque no se trata De ahora Ganarse créditos Políticos Porque de verdad Estamos hipotecando Este El futuro del país Este Y no estamos Para cuentos Este Digamos Sin sustento técnico Lo que han hecho Es absolutamente Antitécnico Es absolutamente Unilateral Y eso No es un buen Precedente Nefasto Para el desarrollo Del país Entonces creo que Estamos El gobierno Debería Reflexionar bien Ya van Como la tercera Que hacen Este tipo De cambios Y marchas Y contramarchas Pero esta es la más grave En mi criterio Es la más grave Totalmente El sábado Sale la Sale PSM Con un comunicado Diciendo No, no, no Pero nosotros Respetamos El Estado de Derecho Es un cierre Que ya estaba Programado Que igual Se iba a dar No es así No es así Porque probablemente Ya lo hemos Escuchado ayer Cuando se dan Cuando se aprueba El EIA El estudio De impacto ambiental Se establece Cuál va a ser La duración Referencial De la mina Y se tiene que plantear Un plan de cierre De la mina Como es evidente Pero uno no invierte Una cantidad de recursos Por 5 o 10 años Esta actividad Extractiva Va encontrando Nuevos yacimientos Y cumpliendo Nuevos criterios Se va ampliando La fecha De cierre De una mina Si no Ya las minas Tendrían 5 o 10 años De duración Y estaríamos ya Con muchas minas cerradas Antamina Cerro Verde Que han entrado En ampliaciones Todo Y además No solo eso Yo le explicaba Al público temprano Que tú puedes aguantarla La producción Porque justamente Se caen Los precios Entonces El mineral no se va a ir Tú restringes Tu producción Porque no es el mejor Momento para sacarla Si tú tienes Una fecha fija De cierre No podrías hacer eso Entonces No tendría Ninguna rentabilidad Tienes que aguantar Con los precios Internacionales Y poner Y eso le conviene Al Estado Porque al Estado Lo que le conviene Es que se venda El mayor precio posible Para que rente Lo mayor posible Para que recaude Lo mayor posible No tiene ninguna lógica Lo que están haciendo Pero lo que es grave Es que no ha habido Ninguna rectificación Ya han pasado 48 horas Sí No Y no sé si lo haya Porque yo creo Que el daño Está hecho Porque la población ¿Qué es lo que ve? La población ve Es que ellos van Reclaman Y la primer ministro La máxima autoridad Después del presidente Va Y valida Estas reclamaciones Que tienen más de política Que digamos Que de reales Este Y esto es Es muy Muy malo Muy malo Y ya quiero ver Yo a la premier Este Retrocediendo Y le da más Carne de cañón A sus detractores Probablemente Para que Digamos En políticas Económicas incluso Claro Como gestión pública Usted también es profesor De gestión pública Es muy mala Porque Ya En el supuesto Negado De que efectivamente Una fecha de cierre Es como la viveza ¿No? Ah y les voy a contar Que yo estoy cerrando la mina Pero en realidad Hay una fecha de cierre Entonces No les estoy dando nada Que no hubiera estado pactado Si es que en realidad La fecha era cierta Pero no siendo cierta Ella invade Competencias De otra institucionalidad O sea El primer ministro No es el rey del Perú No Ella no es la emperatriz Ella no puede decir Se cierra ¿Cómo se hace raro? No puede Pero esto es una práctica Rosa María Que el presidente Por ejemplo Dice no Vamos a fiscalizar Los recursos públicos Vamos a crear Vamos a empoderar Las rondas campesinas Está la Contraloría Ahí va y para Y debilita Lo mismo ocurre Debilitando Las herramientas de gestión Y las instituciones Que existen Para ese Para ese Digamos Esos fines En el tema De camisera Se debilitó A Perú Petro Que es el encargado De hacer cambios Contractuales Ahora Se debilita A la UEFA A Ocinermí Que tienen Esa es su función Entonces el poder político Que se concentra En la PSM La PSM es el ministerio Más político De todos los ministerios No puede ir Con este tipo De discursos Porque a retroceder Le va a pasar Una factura enorme Porque genera Una expectativa Que no se va a poder cumplir Y esto es el caldo De cultivo Para la convulsión Social del país Lamentablemente A la hora De que las pobres Digamos comunidades Se vean defraudadas Esto va a ocasionar Más problemas O sea Esto es Meterle más Más leña A más fuego Leña al carbón Carbón al fuego Este Y va a atizar La convulsión Que lamentablemente El país está viviendo Este Entonces yo creo Que esto es Es muy lamentable Y ojalá Que recapacite Porque no solamente Está el tema Económico en juego Sino La paz social Este Y esto Es todo lo contrario Esto atiza La confrontación social Y la convulsión Porque además Ya está claro Que no van a estatizar Camisea O sea Lo anuncia el presidente Y queda claro Que es imposible O sea No hay forma De que puedan pagarlo Y de que puedan Superar una contingencia En un tribunal Arbitral internacional Pero al mismo Lo que saca de quicio Es que al mismo tiempo Se paren en foros Económicos Y le digan Al inversionista Ven Ven que te estafo Es una cosa de locos Pero quería ir Al titular de hoy De gestión Cuatro mil doscientos Treinta y ocho millones De dólares salieron Del Perú En el tercer trimestre Y quince mil Quinientos cuarenta y ocho Millones En este año Que es nueve veces Lo reportado En dos mil veinte Esa es la confianza De todos los peruanos Así se mide Para afuera Tengo Quinientos mil dólares Porque vendí mi casa Ah no Ni hablar Los pongo afuera En un fondo mutuo Acá no compro otra casa Eso es lo que no entienden Creo que el Ministerio de Economía O si lo entienden O no lo ven ¿Qué está pasando ahí? No A ver Yo creo que Deben haber técnicos Que si lo entienden Pero acá Se tiende A A subestimar La salida de capitales Este Se tiende a subestimar Las expectativas De los agentes económicos Y se dice No Estamos creciendo Viento en popa Trece por ciento Proyectos de inversión Coloco bonos En los mercados internacionales Todo es maravilloso Y eso es Falso Absolutamente falso Mucha gente Todavía sigue pensando Que yo retiro El fondo De mi fondo de AFPs Y qué cosa hago Con esa plata Bueno La invierto Afuera Comprando un inmueble Que me dé una renta Este Y así Esto va a continuar Lamentablemente Estas señales Que se dan Porque hoy día Es la mina Pero el día de mañana Si le faltan recursos Al fisco Pensarán Bueno pues El ahorro privado Como ocurrió en Argentina Como ocurrió en Argentina Y en otros países En Bolivia Donde se comienza A confiscar Ya no solamente Los recursos Digamos De una empresa De hidrocarburos Sino ya El ahorro De las personas Entonces yo creo Que eso Eso no se llega A interiorizar Este De manera completa Yo creo que Hay una lectura Muy parcializada Que a través De la inyección De recursos públicos De más subsidio Más subsidio Y ya la economía Va a crecer Y a mí esto Rosa María Me hace acordar mucho A lo que Alan García Hizo en su primer gobierno Eso es lo que yo también pensaba Infló la economía Artificialmente Creó un espejismo De progreso Y fuácate Vino el colapso Que ya Hasta el día de hoy Digamos Recién nos hemos recuperado Este Con mucho esfuerzo Entonces Se está jugando Con fuego Y sobre todo En un momento En el cual La población Está llana De cambios Pero son cambios Que finalmente Les va a costar Mucho más La medicina Que la enfermedad Que está tratando De curar Entonces Es muy complicado Lo que está ocurriendo En este manejo Cortoplacista Y que Subestima y ningunea A las expectativas Empresariales Y los agentes Económicos en general Yo escuché también Al señor Pedro Fran Que la semana pasada En CAE Y en el Congreso Y habla de un país Que le va a regio Y hoy escuché Es el rey del optimismo Crecimiento a toda bala Todo el mundo Nos compra nuestros bonos Y anuncia Proyectos mineros Que se van a iniciar Entre ellos El que usted ha mencionado El de Zulfuro de Anacocha Entonces Pero O sea ¿Por qué estamos viviendo En dos realidades? No entiendo Y Gestión me dice Hasta mañana Que se ha ido nueve veces Lo que se fue el año pasado Entonces ¿Qué está pasando acá? Es muy confuso Es muy confuso Y esto Lo que va a abonar Probablemente Lo que se había recuperado Las expectativas empresariales Según la última encuesta Del BCR Van a volver a caer Estaba un poquito mejor Estaba un poquito Con esto La minería Sí, sí Porque Cuando se dice Solamente son las grandes Empresas mineras Es falso El 50% De la economía Se explica Por factores externos Y el sector minero Tiene un rol Preponderante Absolutamente Importante Y lo que ve Un inversionista Que invierte En infraestructura También lo veo Si me han otorgado Dentro del país Con ciertas condiciones Y me las cambian Unilateralmente Bueno ¿Yo por qué voy a entrar A un proyecto de concesiones En el país? ¿Por qué voy a apostar capital? Si no puedo recuperar Si no puedo recuperar Mi inversión O si hay todo este tema También de meterse Por ejemplo A controlar precios Subir aranceles A mí por ejemplo Rosa María Un tema que me preocupa Es Ok, vamos ahora A proteger A los pequeños agricultores Lo cual Puede que está bien Y vamos a subir aranceles De cerrar la economía Nos olvidamos Que tenemos Acuerdos comerciales Y que si cerramos mercado A unos Nos van a clavar Medidas de represalia Y adiós Arándanos Adiós espárragos Adiós Las paltas de exportación Porque el mercado Es así Estamos Tenemos compromisos Que tenemos que honrar Como Estado No como gobierno De turno Entonces Todo esto Lo que está haciendo Es una situación En el cual La expectativa futura Ya no va a ser Según el BCR De crecimiento nulo En la inversión privada Sino una contracción Y ahí Entramos en problemas Porque la economía Se puede estancar Y vamos a estar En una fase De crecimiento mediano Que no genera empleo Y problemas sociales Muy difíciles de controlar Entonces el gobierno Debería pensar Este Efectivamente Más allá De este año Pensar los siguientes Dos, tres años Este Porque si no Estamos Lamentablemente Retrocediendo Cada día Más Este Y la factura La paga A los más pobres Eso es lo peor de todo Un gobierno De izquierda Justicia social Bueno Todo esto Le está haciendo Flaco a favor A aquellos Que quiere Defender Digamos Este Es la verdad Este Veinticuatro por ciento En la encuesta de apoyo A hoy Que dice Que en realidad Lo que más Le preocupa Es el costo De vida ¿Qué esperanza Puede tener De que esto cambie En este contexto A ver Yo creo que Mientras haya Un tema Inflacionario Internacional Esto Digamos Es poco Lo que el Banco Central Puede hacer Porque depende Pues de No solamente De los mercados De commodities Sino Hay temas Seve El problema De que los fletes Se han incrementado Hasta la estratosfera Cuatro o cinco veces Porque no hay containers El comercio internacional Tiene ahorita Unos severos problemas De congestión Y no llegan Digamos Los containers A ninguna parte Y hay un racionamiento Que hace que los precios Suban Entonces Yo creo que ahí Poco puede hacer Más allá de lo que ha hecho Subir la tasa de interés El Banco Central Y esperar que se ancla La expectativa De una mayor inflación Pero lo que puede Dos factores Que digamos Se suman a esto Es el hecho Que toda esta bulla Finalmente se ve reflejada En el tipo de cambio Y el tipo de cambio Hace que se encarezcan Más Los bienes importados Fuente De inflación Y lo segundo Es que en el mundo Hay preocupación En la inflación Y lo que va a pasar Es que van a subir Las tasas de interés En el mundo Los capitales Van a salir Por tema externo Y esto a su vez Va a presionar Al tipo de cambio Y a la inflación Estamos en un escenario Complejo Y que probablemente En el año 22 Todavía no ceden Las presiones inflacionarias Y esta es la sensación De que la plata No te alcanza Porque el costo de vida Se ha incrementado Y es cierto Continúe Digamos Esto no va a cambiar En el corto plazo Y de hecho Si uno ve la inflación A nivel nacional Es un problema Pero la inflación En lugares como Madre de Dios O lugares más alejados Son 10, 15% Entonces hay un tema Real Y yo creo Que acá La única forma Es generando empleo Y un empleo Que te permita Sobrellevar esto Porque si no Va a ser muy complicado Y los subsidios No son suficientes No van a ser suficientes Al contrario Esto puede De alguna forma Dar una ficción Que no va a ser sostenida Y ocurre Alan García 1 Nuevamente Yo te doy subsidios Y comienzo A tener incluso El incentivo De controlar precios Porque así Así empezó Así empezó Y ya hemos visto Esa historia Cómo termina Entonces No repitamos Y nos van a acusar Probablemente De incendiarios De que queremos Meter miedo económico Y no es así La historia Es muy Es muy importante Hay que aprender Hay que aprender Lo que se hizo Y las consecuencias Que eso trae Pero el gobierno Está en otra Es la verdad Y a mí me parece Que cualquier Digamos beneficio De la duda Que se le pudo haber Otorgado Al ministerio de economía Yo ya no se lo otorgo O sea Yo creo Si me están Saboteando Mi plan económico Bueno Pues yo pongo Mi renuncia Yo ya sabes Que hasta acá No más Premier presidente Ya usted Vea lo que hace Porque ese es el rol De un ministro de economía Tiene que tratar De alguna forma De evitar Que hayan estos Retrocesos Por motivos políticos Y eso no está Ocurriendo Rosa María Preguntas del público A ver Hoy día nos vamos Temprano Porque tengo que Tomar un avión Pero a ver ¿Qué nos pregunta El público Esta mañana? Hay que abrir El micro A ver Todos los días No pasa lo mismo Bueno ¿Quién nos recomienda El ex ministro? Porque Acá las personas Están muy preocupadas Con Sobre todo Con lo que llega Al bolsillo De los peruanos ¿No? Eso es lo que nos afecta Todos Preguntan ¿Qué hacemos Si no podemos Si está ocurriendo Todo esto en el gobierno Y no podemos Vacar al presidente Porque hay todo Este lío de vacancia Y con todo lo que ha pasado El fin de semana Es Es muy difícil Pero yo creo Que si el gobierno Depone Llega un mínimo De consistencia Mínimo Nada muy sofisticado De seguir una misma línea Este Y evitar Petardearse a sí mismo Yo creo que eso Podría Introducir Una tranquilidad Y no habría Esta zozobra Constante El tema de inflación Y el costo de vida Va a ser muy difícil Porque es un tema Es un fenómeno Que está ocurriendo A nivel internacional Pero lo que sí puede hacer El gobierno Es crear las condiciones Para que el empleo Se genere Y eso no está ocurriendo No está ocurriendo Y decir Se ha generado 300 mil puestos de trabajo Es falso Esto es un tema Inercial Post pandemia Este Entonces estamos En una situación Compleja Lamentablemente Yo me gustaría Dar Mayores recomendaciones Y ojo La pandemia No se ha ido Hay una sensación De falsa seguridad No ha ocurrido La tercera ola Pero hay que ver Europa Lo que está pasando Este Y ahorita Que se vienen Las fiestas navideñas Y todo De vuelta Las aglomeraciones De personas Y nos falta Ese Esa emergencia Que ojalá no se dé Pero ahí vamos a estar En problemas Complejos Porque el gobierno Se ha visto No sabe manejar Situaciones De emergencia De estrés Urgencias Al contrario Busca salidas Facilistas Este Entonces Me temo Que a la teleaudiencia No podría dar nada Sino tratar de aguantar Tratar de no De no Consumir cosas Ahorrar un poquito Este No sobreendeudarse Mantener sus deudas En la misma manera De la cual A partir de sus ingresos Y esperar que la cosa Digamos A guardar A guardar Pan para mayo Para mayo Estamos en noviembre ¿No? Y mayo Pinta mal Así que de verdad Guarden pan para mayo Que pan mayo viene mal Pero Si es verdad Que el gobierno Podría hacer cosas Completamente distintas Es verdad Yo quería regresar A este tema Antes de irnos Es verdad Que el dólar Podría volver a 3.8 Si es que no hubiera Toda esta bulla Cada vez menos Posibilidad de eso Rosa María Porque yo Porque yo creo Que ya En el mundo Como dije ya Hay una expectativa Inflacionaria Internacional Pero yo creo Que si nos Quedamos alrededor De cuatro Creo que podemos Es el nuevo equilibrio Diría yo Y ya Se está internalizando Hacia eso Creo que antes De la situación Que hemos vivido Podríamos haber esperado A 3.70 A 3.80 Como lo dijo Julio Velarde En su oportunidad Pero creo que ya Las condiciones No están dadas Este Como para Aspirar A un tipo de cambio Más apreciado Yo creo que ahora El nuevo equilibrio Está en torno A cuatro A cuatro Y no va a cambiar Entonces si usted Quiere guardar Un poquito de plata Para mayo Para mayo Mejor se compra Sus dólares ¿No? Creo Si es para mayo Mejor me compro Mis dólares Aunque eso Aunque eso Lo que hace Es aumenta Digamos La demanda De dólares Y aumenta El precio Entonces Claro Si todos Corremos A Rosa María Te quedaste congelada A ver Rosa María Te quedaste congelada Ahorita sí Ahorita sí Me quedé congelada Yo me quiero quedar congelada Con el dólar Pero el dólar No se congela Pero Los peruanos Que hemos sobrevivido Alan García Nos refugiamos Instantáneamente En el dólar Porque Está en nuestro ADN O sea Tenemos que refugiarnos En algo más fuerte Y hoy por hoy Además está sucediendo Un fenómeno Que no sucedió Con Alan García Que es la posibilidad De que cualquier peruano Pueda abrir una cuenta De banco En un país extranjero Cuando se lo permitan O pueda comprar Una propiedad En un país extranjero Donde se lo permitan Porque hoy Los peruanos Lo podemos hacer Y eso No lo teníamos Con Alan García Hay que decirlo Legalmente Hoy la constitución Nos permite Tener dinero aquí y allá Desde el punto de vista Del Perú Siempre que lo declaremos No hay ningún problema Entonces Y siempre que estamos Residentes en el Perú Muchas personas Ministro Que pueden hacerlo Están cambiando Su lugar de residencia Hemos llegado a eso Planes migratorios De Vivo en el Perú 180 días Y fuera 180 días Para no ser residente Peruano Estamos en este drama En este momento Y creo que tampoco En el MEP Se han enterado No han visto O sea Los planes migratorios Se activan Cuando la economía Se viene abajo En el Perú Desde el 2004 Desde el fin De gobierno de Toledo Los planes migratorios Se fueron cerrando Cerrando y cerrando Este año Se han activado Después de la pandemia Bueno, durante la pandemia Todos los planes migratorios ¿Qué podemos hacer Frente a eso? Y cuando hemos tenido Shocks severos Por ejemplo En la crisis Del año La crisis financiera global Que hubo una contracción Pero fue un punto Fue temporal Y después hubo un rebote Cuando hubo la caída De los commodities En el año 2012 2013 Hubo una caída Y después una recuperación Y no hubo esta salida De personas Entonces A ver Ahí tenemos Un serio problema De cuál es el análisis Y cuál es el alcance De lo que está mirando El MEF Y las autoridades Están mirando solamente El corto plazo Y se están olvidando Que todo el mundo Ve todo Y eso activa decisiones Que después son difíciles De revertir Muchos están migrando Hacia afuera Los venezolanos Que han llegado acá Están pensando ahora ¿Qué hacen? A lo mejor irse a otro lado Este Y la situación La verdad Que no luce Digamos Triunfalista Como para lo que entera El ministro de economía En absoluto Yo creo que Un baño de sinceridad Este En el gobierno Porque finalmente Si la economía Se va al diablo Rosa María Esto va a ser un fracaso Más temprano que tarde Este Y hacia eso vamos Lamentablemente Este Ojalá que reflexionen Muy bien Ministro Mi ex ministro Director de evidencia Gracias por estar con nosotros Creo que ha sido muy claro No son buenas noticias Nos gustaría haber celebrado Un mejor BCR Como el que vamos a tener ¿No? Pero todo eso se ha visto empañado Por todo lo que ha pasado Este fin de semana Que ha sido Un verdadero desastre Para la economía Gracias por haber estado Con nosotros A ver Me decido también Así es Rosa María Gracias al señor Miguel Castilla Solamente aclarar Rosa María Acá se dijo Yo recuerdo con claridad Que la señora Mirta Vázquez Venía con procedencia antiminera ¿No? Porque ahora Algunos están diciendo Pero tú dijiste Que era mejor que Bellido Yo creo que Ah mejor que Bellido Definitivamente Esto no ha cambiado Sí, sí, sí No, como ahora se analiza Esta parte No, ah, ahora la atacas Y antes decías que era mejor Sigue siendo mejor Que el señor Bellido Lamentablemente Lamentablemente Este programa Es para gente culta Que puede entender Un análisis ¿No es cierto? Análisis Análisis por tramo Se llama análisis político No tenemos pensamiento binario Acá Pensamiento binario Es hasta los 6, 7 años Después ya uno Cuando crece un poquito Puede analizar Tres o cuatro cosas a la vez Yo espero que mi audiencia La mayoría Entiende lo que estoy diciendo Sí, la mayoría Sí, es poquísimo Poquísimo Muy bien, Abel Nos vemos Bien, Rosa María Cuídate mucho Hasta mañana Chau, chau Chau, chau Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Chau Yo Chau 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 Gracias.